Puedes llegar Puedes llegar A ser un joven diferente Tú puedes, tú puedes llegar Dios te ha elegido Tiene un plan contigo Tú puedes ser diferente Y triunfarás Como José allá en Egipto Venció las pruebas Fue el elegido Como Daniel y sus amigos Ellos fueron fieles desde el principio Como David, frente a aquel gigante Fue diferente y recibe el escandarte Como Noé pudo vencer En la tempestad Dios estuvo con él Puedes llegar 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 A ser un joven diferente Tú puedes, tú puedes llegar Ejemplo eres Muchos te miran Puedes llegar Puedes llegar Ponte del lado de mi Cristo Y te aseguro, mi amiguito Que triunfarás Como José allá en Egipto Venció las pruebas Fue el elegido Como Daniel y sus amigos Ellos fueron fieles desde el principio Como David, frente a aquel gigante Fue diferente y recibe el escandarte Como Noé pudo vencer En la tempestad Dios estuvo con él Es fúrsate y ser valiente No temas ni desmayes Siempre estar a tu lado Me dio más confiado Es fúrsate y ser valiente Tú puedes ser diferente Siempre estar a tu lado Me dio más confiado Es fúrsate y ser valiente No temas ni desmayes Siempre estar a tu lado Me dio más confiado Es fúrsate y ser valiente No temas ni desmayes Siempre estar a tu lado Me dio más confiado Es fúrsate y ser valiente No temas ni desmayes Siempre estar a tu lado En lo más confiado